Durante 300 años se ha ido construyendo un legado y una historia desde el carisma de la Salle, en la cual han surgido diferentes y muchas vocaciones para el bienestar de este instituto. Pero esta historia no ha sido solo de los hermanos, ha sido de todas las personas que se unen a nuestro instituto para realmente decir somos la Salle. El hermano Robert ha sido escogido por todos los hermanos a nivel internacional. Él tiene la misión de acompañar, animar y visitar a cada uno de los distritos y ha sido elegido el sucesor número 27 de Juan Bautista de la Salle. Durante este mes, el hermano Robert visitará nuestro país, especialmente el distrito lazayista de Bogotá. Y para acercar este gran evento a nuestro distrito, nos encontramos en el Instituto San Bernardo de la Salle. Aquí le preguntaremos a los estudiantes muchas cosas sobre el hermano Robert. ¿Qué has escuchado sobre el hermano? ¿Qué saben quién es él? Soy el hermano Jairo. Y soy el hermano Carlos. Bienvenidos a un capítulo más de Vox Lazayista. ¿Usted sabe cómo se llama este señor? Él se llama Robert Schiller. ¿De qué nacionalidad podría ser él? Un alemán, sueco o colombiano. El hermano es norteamericano, es de Estados Unidos. ¿El qué cargo desempeña en el Instituto de los Hermanos? Hermano provincial o superior. Ahí le decimos el hermano superior general. ¿Y usted qué cree que él hace acá en el instituto? Representar a todas las instituciones de la Salle de América. ¿Usted sabe en cuántos países está la Salle más o menos? Vale, 90. Un poquito menos, está entre 80 y 90, muy bien. ¿Live Jesus in our hearts? Forever. No, porque te toman emoción. ¿En cuántos países está la Salle presente? No, la verdad no sé. Pues supongo que son cuatro. ¿Será que cuatro? ¿Usted sabe cómo se llama el hermano superior general? No, la verdad no. Pasemos a una más fácil. ¿Cómo se llaman los hermanos que están en esta institución trabajando? Es el hermano Henry y otro... Pues ambos son Henry. ¿No creen que son más países? ¿Por qué solo cuatro? No, son mucho más. ¿Cuántos más? ¿Cuántos? 300 algo, si no estoy... Llevamos 300 años de historia, que es diferente. Bueno, les digo, son más o menos 80, 85 países en los que estamos presentes. Robert Schiller. ¿De qué país será? De pronto europeo de la zona norte. De Europa también. Alemán o ruso. El hermano superior general es estadounidense. O sea, un poquito lejos. El hermano superior general lo que hace es que anima, organiza y visita cada uno de los países en los que estamos presentes los hermanos. ¿Qué podrías decirle al hermano Robert Schiller? Gracias por toda la labor que ha hecho, como por unir la SAI en todos los países que hay. Gracias por la labor que hace todo el tiempo con los países de la SAI en el unificar las escuelas para la educación. ¿Ustedes conocen a Robert Schiller? Sí. No. No. ¿Sí o no? No. ¿Y ustedes creen que él es de dónde es? ¿De Estados Unidos? Español. ¿Estados Unidos? ¿De Colombia? De Jamaica. ¿Y cuando le dicen Robert Schiller? De Chile. El hermano Robert Schiller es de Estados Unidos. ¿En cuántos países creen que está la SAI en el mundo? 50. 5. ¿Todos los continentes? 32. ¿Todos los continentes? Por ahí 138. Uy, pero ¿138? O en Asia. Expandieron por toda Asia, Europa. Pues imagínense jóvenes que están en 80 países. ¿Y ustedes saben cuáles son las funciones del hermano Robert? Sí, el hermano Robert representa a todos los hermanos ante el Papa. Fue escogido sucesor de Juan Luis de la SAI. El hermano Robert viene acá. ¿Ustedes conocen a este señor? Sí. ¿Cómo se llama? Robert. Bueno, ¿ustedes saben quién es Robert? El hermano y los hermanos. O sea, el más grande hermano. ¿El super hermano sería? Sí. ¿Saben otro nombre o tu título que se le da a ese hermano? A lo mayor internacional. Ese nombre de Robert, Robert Schiller. ¿Cómo, de qué país creen que es? Inglaterra. Colombia. Estados Unidos. Muy bien. La tercera es la vencida. Estados Unidos. El hermano es de Estados Unidos. Este año estamos celebrando un año especial en la SAI. ¿Qué año es? Los 300 años de la Pascua de San Juan Bautista. ¿Qué dirías al hermano Robert Schiller? Just hi. Hi. I received with the arms open. He just said he would receive him with the open hands, like to a hug or something. I don't know. ¿Ustedes conocen las funciones del hermano Robert Schiller? Él es el hermano que representa a todos los hermanos a nivel internacional. Es el hermano que visita a todos los hermanos en el mundo. ¿Qué le dirían ustedes al hermano Robert? Que gracias por estar pendiente de todos nosotros. Y gracias por poder visitarnos ahorita en agosto. ¿Sabe quién es Robert Schiller? Es el hermano que dirige a todos los hermanos a nivel mundial. ¿En cuántos países estamos la SAI? En el 80. Un poquito más. Robert Schiller. ¿Usted de dónde le suena ese nombre? ¿De qué país? Alemán. Estadounidense. Canadiense. Del Reino Unido. ¿Usted si pudiese tener enfrente al hermano Robert, qué le diría? Que siga con la misión de la SAI, que es una misión muy bonita y que ha inspirado a varios jóvenes a seguir adelante. Inclusive que inspira a jóvenes a meterse en hacer hermanos porque pues es una vida en la que uno se encuentra con varias personas que le pueden marcar la vida. ¿Usted sabe quién es el hermano Robert Schiller? Por supuesto, él es nuestro superior general. ¿Qué le dirías al hermano Robert Schiller? So, brother, I'm waiting to you to Colombia. Please have a beautiful experience in this country. Agradecemos a todos los jóvenes y lasallistas que le han dado sus mensajes de saludo al hermano Robert. Welcome, brother Robert Schiller. Welcome to Colombia, brother Robert Schiller. Welcome to Colombia, brother Robert. Welcome to Colombia, brother Schiller. Welcome to Colombia, brother Robert Schiller. Y si tú también quieres enviarle un saludo y bienvenida al hermano Robert, puedes hacerlo desde tus redes sociales etiquetándonos como arroba lasallistas y no sigues con el hashtag welcome brother Robert. Soy el hermano Carlos. Y soy el hermano Jairo. Y ese fue un capítulo más de Vox Lasallistas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!